¡Hola Dermalover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este video donde te voy a contar todo lo que sucedió y aconteció el día de hoy en la entrega de premios de los MTV Meow. Lo primero que tenemos que destacar obviamente es la alfombra roja porque bueno desde muy temprano por la tarde estuvieron haciendo unas Insta Stories y bueno pues por ahí nos dimos cuenta los que estaban llegando a la Pink Red Carpet ¿no? Entonces bueno pues algunas de las personalidades que desfilaron por ahí pues obviamente muy tempranito que ni a vos que era host y pues obviamente que ya estaba lista y preparada con un atuendo precioso. De hecho los tres atuendos que utilizó durante la noche se le dían increíbles ¿no? Otros de los que desfilaron por la alfombra roja fue Herli, esta chica TikToker que se hizo muy famosa por el filtro del Tomás y la verdad es que traía un vestido, un vestido morado que la verdad es que no siento que le favoreciera mucho pero pues al final de cuentas ella se sentía divina, empoderada y eso es lo que importa ¿no? Otros de los que desfilaron bueno pues fueron los de Acapulco Shore, Dasha Huesca, también pasó Jimena Jiménez que de hecho Jimena Jiménez es una chica TikToker que reventó el año pasado en todo el tema de la pandemia. Sin embargo bueno según yo es su primera entrega de premios a la que asiste y llevaba un outfit bonito, le quedaba muy bien claro, sin embargo a mí me hubiese encantado verla en vestido porque pues al final de cuentas era como su primera alfombra roja entonces como un poco más producida, no sé si me explico ¿no? Otros de los que acudieron y si en vestido, vestidazo lo que le sigue pues fue la divasa y la jose quienes fueron en un vestido, la divasa traía un vestido rosa fuchsia con una cola super larga y la jose un vestido verde que de hecho desde el primer momento que yo vi el vestido de la divasa dije este vestido se parece a otro, yo ya lo había visto y nadie me lo quitaba la cabeza así es de que como loca me puse a ver quién lo traía, quién lo traía hasta que la propia divasa bueno pues resubrió una foto de Kendall Jenner y que se había inspirado en este ¿no? Otros de los que desfilaron por esta alfombra roja fue Rod Contreras, también andaba cuno con un vestidazo que la verdad parecía sábana, a mí no me gustó para nada pero bueno pues si él se sentía perfecto pues está bien ¿no? Rod Contreras, esta chica Darian no recuerdo su apellido y pues muchos otros más, bueno Dana Paola también fue de las grandes divas de la noche y se veía, no sentí que se veía tan hermosa, o sea ella es hermosa pero el vestido no sé, sentía como que no le favorecía mucho pero bueno pues eso fue a grandes rasgos la alfombra roja, después de esto bueno pues empezaron los premios, de hecho empezaron tipo 8 de la noche Ciudad de México pero la retransmisión fue a las 10 de la noche, entonces bueno pues obviamente que los vi, los vi completos y quien abrió el show fue Cali Puchis con una canción súper famosa de ella que no recuerdo el nombre porque ustedes saben el reggaetón y yo no somos uno mismo ¿no? después de esto bueno pues dan el primer premio de la noche que fue bichota del año y se lo llevó Jimena Jiménez de todas las personas que estaban en esa categoría la verdad es que me pareció un poco raro que se lo llevara Jimena Jiménez porque bueno pues de todos los que estaban era creo que la única o había dos personas en ese premio y fue así de mmm pero bueno está bien porque al final de cuentas es una chica tiktoker que reventó el año pasado y puede ser que su fandom bueno pues votó demasiado por ella ¿no? después de esto Kuno presenta el siguiente premio que es creador global y este se lo llevaron los Martínez Twins y ahí sí definitivamente me dio la impresión que se los dieron a estos chicos porque bueno pues eran los únicos que estaban porque en este premio estaban nominados también Charlie D'Amelio, Dixie D'Amelio, Lele Pons y bueno pues son figuras internacionales que al final de cuentas son mucho pero mucho más grandes que los Martínez Twins y no sé a mí me dio desconfianza eso pero no sé ustedes díganmelo aquí abajo en los comentarios ¿no? después de esto vino la presentación de Ana Paola que estuvo muy bien muy padre la presentación toda colorida muy bien y hasta cierto punto pudieras decir le faltó un poco de producción sí pero como ya lo habías platicado en los como en los premios del Super Bowl bueno pues se hizo lo que se pudo con lo que hay ¿no? porque pues al final de cuentas seguimos en pandemia y sigue habiendo medidas restrictivas ¿no? de hecho todas sus bailarinas traían cubreón después de esto viene el premio creador del año y se lo llevó Kimberlo Loaiza sin embargo ni Juan de Dios Pandoja ni Kimberlo Loaiza acudieron a los premios y después de esto Mario Aguilar y otra chica que no recuerdo su nombre presentaron el premio Fab Nuevo de la Escuela ¿no? y se lo llevó Mau López que no sé quién es no sé qué hizo pero aquí les voy a dejar la foto ¿no? después de esto llega la presentación de Justin Quiles después de esto bueno pues Herli se presenta en el escenario que es la chica tiktoker que se pone el filtro de Tomás y la verdad es que lo hizo bastante bien y otras personas que presentaron el premio de pareja en llamas fue Brianda Hernández si no recuerdo el nombre de la otra persona y este se lo llevaron las chicas Calle y Poché que son dos chicas colombianas que han roto esquemas y que también rompieron las redes sociales y algo que me pareció súper relevante de esto es que Calle y Poché por lo menos aquí en Twitter en México han sido tendencia y Kenya Oz no ha sido tendencia o no una tendencia tan fuerte como lo han sido Calle y Poché y esto bueno pues me llamó la atención ¿no? lo siguiente que sucedió es que vino la presentación de Christian Nodal y de ahí Dasha Huesca presentó el premio al artista Machingón y se lo llevó a Alemán de ahí hubo una siguiente presentación de C. Tanga y después de esto vimos en el escenario a Pepe y Teo y presentaron un premio Transforma Viano y llegando a la recta final Rod Contreras y Darían Rojas se presentaron en el escenario para dar el premio hit del año y este se lo llevó Christian Nodal y el último de los últimos premios lo presentó Joel Pimentel que hasta el momento no sé quién es Joel Pimentel pero está saturado en Twitter de apoyo con él por favor díganme quién es, qué hizo, por qué es famoso, por qué no entiendo ¿no? pero bueno pues él presentó el último premio icono Meow del año y se lo llevó Kenya Oz y para cerrar estos premios bueno pues Raúl Alejandro cantó la canción Me gusta todo de ti ¿no? y esto fue lo que sucedió a grandes rasgos en estos premios y algo que dejé para el final y que no comenté durante esta narración fue la actuación de Kali Uchis y Kenya Oz como host que la verdad estuvo fatal, pésima, mal, lo que le sigue, pésimo de verdad que Kenya Oz lo intentó se veía muy pero muy nerviosa no se podía mover, me imagino que el miedo la paralizó y se veía muy guionado se veía que lo estaba diciendo con miedo por el otro lado no hizo buena química con Kali Uchis Kali Uchis como que siempre haciéndola menos claro el guión pero no sé, no sé, no me gustó nada no hicieron buena química y la verdad es que toda la actuación de los hosts me quedó a deber, me quedó a deber muchísimo y no tanto porque Kenya no lo había intentado claro que lo intentó pero pues no sé, sentí como que le pusieron la cámara de televisión en frente y se paralizó, ¿no? cosa que Kali Uchis no, se veía un poco más suelta, más desenvuelta pero bueno, al final de cuentas ya está acostumbrado a los escenarios pero el problema fue que no hizo buena química con Kenya Oz entonces fue fatal lo que le sigue, ¿no? y no solamente yo pienso esto porque aquí les voy a dejar algunos de los comentarios de lo que se está diciendo en las redes sociales encantaron los premios, más cuando se acabaron wey, qué flojera con Kali, neta ojalá le hubieran puesto otra compañera a la Kenya con más energías similares perdón, pero los MTV Meow 2021 están más falsos que el amor que me dio mi ex los peores premios todos los años tienen la oportunidad de justificar porque sin MTV, canal, icono de cantantes en tiempos antaños pero cada vez están peor, sobre todo los nativos el claro ejemplo de unos premios más mediocres como sus invitados famosos solo Raw, Dana Paola, Christian, Kali y C. Tanga y de ahí en fuera dejen de hacer a puro famoso bien equis esta edición de los MTV Meow 2021 se los voy a resumir Kali Uchis venía en modo avión Kuno traía puesto una cortina Dana Paola cantó su nueva canción que no sé cómo se llama botella tras botella ya me tiene Kenya Oz ganó un premio, creo y ya las emociones que me transmitía Kali son como mis ganas de vivir wey, en fin los MTV Meow 2019 nunca se superarán y bueno después de ver esta situación la verdad es que sí algo que estaba comentando con mi esposo cuando los estaba viendo fue exactamente eso que algo muy importante de los premios bueno pues obviamente que son las hosts porque son quien ameniza todo el evento y en este caso bueno pues Kali Uchis y Kenia Oz no tuvieron para nada pero para nada buena química y unos premios anteriores bueno pues las hosts fueron Calle y Poche que al final de cuentas son parejas se conocen muy bien y tuvieron una muy buena química en los premios donde condujo la Divaza y Mon Laferte también o sea al final de cuentas no se sentía tan buena química como Calle y Poche obviamente pero al final de cuentas como la Divaza es una persona muy extrovertido eso le ayudó muchísimo para no paralizarse en el escenario e hizo hasta cierto punto buena química con Mon Laferte y la vez que los polinesios también fueron hosts que no recuerdo si fue de los MTV Meow o fue de los Kid Choice Awards pero al final de cuentas fue lo mismo o sea al ser hermanos tenían muy buena química no se paralizaron y lo hicieron muy bien en este caso bueno pues las circunstancias a Keniaos para nada que le ayudaron y la otra es que también yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que estuviera solo porque cuando hay público pues al final de cuentas los gritos los aplausos la emoción del público pues te llena la energía y te hace como que ser un poco más extrovertido y en este caso bueno pues esos factores no le ayudaron a Keniaos o por lo menos es lo que yo pienso pero bueno pues aquí les dejo algunas de las Insta Stories que han estado subiendo las personas que acudieron de hecho me dio mucho pero mucho gusto ver que Andrés Ferredo andaba en los premios porque está aquí en la Ciudad de México y de verdad que no sé como que lo siento más cercano que todos los que estaban ahí y me dio demasiado gusto pero bueno esa es una cosa que les quería compartir aquí les dejo las Insta Stories box 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drum lovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama.